Hiciste un posteo que es interesante para contar, ¿no? Contalo vos si querés, esas tres imágenes. Bueno, era el Día Mundial de la Salud Mental, que para mí todos los días son importantes y todos los días pienso en eso mucho, pero ese día en particular me parece que está bueno aprovechar si uno tiene redes y un cierto alcance para comunicar un mensaje. Y subí tres fotos, la primera foto que estaba como maquillada, sonriendo, bla, la segunda foto que estaba como normal, medio ojerosa, pero nada, no tenía una expresión en la cara y la tercera foto una foto que estaba como llorando mucho, ¿no? Que me había sacado en un momento. Tres selfies que tenía guardadas en el teléfono, me puse como a buscar y buscando la foto me pareció muy loco que dije, como fue el momento de darme cuenta que realmente lo que uno muestra y cómo uno se ve no comunica nada. O sea, la primera foto, que era la foto donde yo estaba maquillada, fue un día que... Que estaba bien, que saliste bien. Que salí bien en la foto, fue un día de los más tremendos de mi vida, venía de unas semanas, semanas teniendo pensamientos suicidas y estaba, bueno, en un pozo depresivo, que quien sufre esa enfermedad por ahí lo conoce, es un síntoma, es parte de la enfermedad en cierto momento. Y me había maquillado todo porque estaba en mi casa y no sabía qué hacer y a veces uno busca desde afuera, ¿no? Como arreglarlo de adentro. Y si no ve la foto y si está, mirá qué bien que está. Claro, y de hecho creo que la subí en su momento como... Ay, acá potra, no sé, no creo que haya usado esa palabra, pero... Y la segunda era un periodo depresivo, trancu para mí, como normal. Y la tercera que estaba medio llorando había sido hace dos semanas, que estaba en un muy buen momento. Y había visto una peli que me había hecho llorar y había quedado como devastada por amor. Claro, como diciendo, lo que uno siente tiene que ver con lo que uno muestra. Y como uno se presenta, me parece que el mensaje está bueno, que como la gente se comporta, como la gente se muestra, no habla realmente de lo que esa persona está atravesando. Y para que todos tengamos la costumbre de realmente preguntar, che, ¿cómo estás? Ahora, ¿es normal, te pregunto cómo estás con el tema de la depresión? Eso que decís, ¿es algo que te pasa? ¿Es algo que es normal en vos? ¿Es algo... Porque un pensamiento de suicida es... No, uno no puede dejarlo pasar. No, no, por supuesto. No, 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 por supuesto. Es muy extremo y es jodido. No, es una enfermedad. Creo que también, digo, últimamente se habla mucho, lo veo en chicos de 15, porque tengo un hermano que tiene esa edad, no mi hermano, pero digo, su generación, que no, estoy mega deprimido y como que se usa como... Para nada, claro. Como para describir un estado de ánimo. Y digo, la depresión no es un estado de ánimo. Es una enfermedad. La depresión es una enfermedad, como muchas otras enfermedades, solo que es una enfermedad, digo, es cuestión de salud mental, que es tan importante como la salud física y requiere tratamiento. ¿Pero vos ofrecís por momentos eso? Sí, fui diagnosticada con depresión y trastorno de ansiedad generalizado. Lo cuento como... Estas son mis cosas. Bueno, cada uno... Aquí estamos a los 16 años. Y a partir de ahí, hice distintos tratamientos. Y no tiene cura. Por el momento uno lo va equilibrando, pero no es que hay algo que se... Tiene cura. Tiene, creo que si uno hace un tratamiento y lo termina, te pueden dar el alta, lo cual no significa que después, por cómo funciona tu cerebro, es una cuestión de química cerebral, que puedas volver a caer en otro periodo y hay que buscar de vuelta ese balance. A veces vas a ir con medicación. Hoy no estoy tan bien. Hoy estoy medio mazo. ¿Maso? Mazo, ponele que mazo. Bueno, pero viste... Pero ser tan creativa te tiene que ayudar un montón. Creo que es al revés. Creo que soy creativa porque es la manera de sacar un poco de todo eso. Bueno, es lo que dices. Sí, exorcizás un poco también. Sí, un poco sí. Bueno, vamos a seguir charlando de eso, pero me gusta igual que tenga la valentía de contarlo, de decirlo, porque muchas veces uno, me parece que no es algo para sentir vergüenza, pero es fácil de afuera. Uno dice, yo lo contaría si no sé qué. No, creo que a mí no me quedó otra. O sea, a mí me pasó que creciendo yo empecé con toda la sintomatología, como a los 14, pero precisamente por una cuestión de prejuicio y sin culpar a nadie. Digo, también, viste, cuando te pasa eso, para los padres es súper difícil, pero hasta que evidentemente fui a un médico y me diagnosticaron, pasó un tiempo porque, bueno, uno tiende a querer que uno no tenga nada, entonces digo, bueno, no, es normal. Y me pasó durante esa época que yo creo que si hubiera visto esto o leído de esto en los medios, en las novelas, en las tías de la tele, me hubiera sentido mejor. Total, más acompañada. Como uno siente que está loco, viste, con el prejuicio del loco. Y no, es algo re normal. Como quizás ahora hablando de esto estás ayudando. Exactamente. El 20% de la población sufre depresión.